Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 80 de Fútbol para Crecer en este lunes 5 de abril 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del entretenido encuentro disputado este sábado pasado en Elan Road entre el Leeds Unite del señor Marcelo Bielsa versus el Sheffield. Vamos a la formación a la cual el señor Marcelo Bielsa ya nos tiene bastante acostumbrados para este Leeds Unite. Con Meslier en el arco, Ailín marcador lateral derecho, Llorente y Cooper los dos centrales, Aliosky de marcador lateral izquierdo. El volante central Calvin Phillips, después la línea de volantes, Rafinha a derecha, Dallas pasillo interior derecho, Tyler Roberts por pasillo interior izquierdo y Harrison a banda izquierda. El goleador, el 9 de área, Bam Bam Bamford. El Sheffield, el equipo de Paul Heckingbottom, con Ramsdale en el arco, Baldock el marcador lateral derecho, que ya vamos a entrar en detalle, para nosotros era roja directa, la que le tendrían que haber sacado a Baldock. La entrada que le hace a Taylor Roberts es de roja porque va con los dos pies para adelante. Ya vamos a entrar en el detalle del árbitro. El central, Jaquielka. Stevens como marcador lateral izquierdo. El doble 5 con Fleck y Lundström. Delante del doble 5, a derecha, Bogle, Norwood y Osborne. Y los dos delanteros, McBourney y McGoldrick, que para nosotros fue el mejor jugador del Sheffield, McGoldrick. Punzante, movedizo, no tenía un lugar fijo, no era referencia para los marcadores del Leeds. Y la verdad, nos gustó, nos gustó mucho los movimientos que tuvo McGoldrick. Este es un equipo difícil de batir, que se está preparando ya para jugar en Championship en la próxima campaña. Vamos a los suplentes del Leeds y escuchen el banco de lujo que tenía el Leeds antes de empezar este partido. Casilla como portero suplente. Struig, terrible, terrible, porque Struig venía de jugar dos partidos increíbles, más todos los anteriores, que para nosotros es titular. Pero bueno, aparentemente Cooper estaba mejor. Y en los otros puestos, bueno, qué decir de Calvin Phillips y de Casilla, que vienen cumpliendo bárbaro, bárbara la función cada uno en su espacio. Con lo cual, Struig en el banco, junto con Koch, que bueno, después termina apareciendo, termina haciendo cambios sobre el final del partido para empezar a darle minutos de juego. Terrible central el alemán. O sea, todos los jugadores que nombré, todos los jugadores, a excepción de Casilla, todos vienen jugando en esta Premier. Con lo cual, un lujo, realmente un lujo. Casilla nos rectificamos. Ha jugado un partido que Melier estaba con COVID. Con lo cual, todos los jugadores que nombramos, todos, han tenido minutos en esta Premier. Así que, eso es gran mérito del entrenador. Es gran mérito del espacio de competencia que él genera en este equipo, que ha generado en este equipo. Y lo que le ha permitido llegar hasta acá, a estar en el décimo lugar, décimo primer lugar, en esta tabla de posiciones, con 42 puntos ya salvado del descenso. Ahora, todo lo que reste, los 27 puntos restantes para este lead, son para jugar y decir dónde quedamos parados, a partir de qué base, de qué plataforma, saltamos a la Premier del año próximo. Pero este lead ya está en Premier 2022. Y vamos a seguir contando lo que nadie te contó de este encuentro. Para nosotros, la triangulación, el entendimiento que hubo dentro de la cancha entre Tyler Roberts, Rafinha y Harrison. De hecho, los tres jugadores mencionados fueron los tres que intervinieron en el gol, en el primer gol del Leeds, a los 11 minutos y medio. Hermosa jugada de Tyler Roberts. Luego, una jugada superadora dentro del área por parte de Rafinha, que amaga el primer pase, se mete sobre la línea de fondo y le pone la pelota para que Harrison, entrando por el segundo palo, solamente la tenga que empujar. Pero lo que destacamos de este gol es lo que nosotros vimos luego en todo el partido. El entendimiento que hubo entre estos tres jugadores dentro del campo. Funcionó a la perfección Tyler Roberts, Rafinha y Harrison. Inclusive en el cambio, en las rotaciones de puesto que tuvieron entre los tres. Pasando, por ejemplo, Rafinha de derecha a izquierda, Harrison de izquierda a derecha. Lo mismo Tyler Roberts para manejarse tanto por el andarivel interior derecho como por el andarivel interior izquierdo. Triangulación entre esos tres jugadores que fue destacado, lo más destacado para nosotros del funcionamiento colectivo que tuvo el Leeds. Y ahora sí, es el turno del árbitro. Graham Scott, el árbitro principal. Realmente no entendemos si estaba viendo otro partido o qué consideró cuando el número dos, Baldock, el marcador lateral derecho, le entra con los dos pies para adelante a Tyler Roberts. Fue terrible falta. Roja directa. Ni lo amonestó. Y a continuación, en la jugada que continúa, porque no para el juego, no lo detiene, porque tiene la pelota, la ventaja la tiene el Leeds. Harrison tiene una jugada de gol increíble que no entra porque la pelota le pega en la cola al arquero, al goalkeeper. Y era córner y tampoco dio el córner. O sea, no vio nada. Es como que le agarró amnesia al árbitro en esa situación. Luego viene la sustitución de Baldock, que, a ver, quedó sentido Baldock porque le va tan fuerte que cuando cae por encima de él Tyler Roberts, lo golpea con la rodilla y lo deja medio inconsciente a Baldock. Que, de hecho, después a los 44 fue sustituido por Ampadu. Pero Baldock tendría que haber dejado la cancha. Esto le abre la ventana a otra situación reglamentaria que no todos conocen, que es por qué el Sheffield realizó cuatro cambios en vez de los tres permitidos en esta Premier. Porque en el reglamento de la Premier hay un artículo que dice que cuando un jugador sale por pérdida de conocimiento parcial o total, puede ser sustituido por otro jugador, por otro compañero, sin que sea acumulable para los tres cambios permitidos en esta Premier. Con lo cual, esa es la razón por la cual el Sheffield tuvo cuatro cambios en vez de tres reglamentarios permitidos. O sea, es válido esto. Hasta podría haber hecho un quinto cambio el Sheffield, porque en el segundo tiempo también hay otra acción donde un jugador del Sheffield queda mareado y, bueno, es también sustituido. El técnico no apeló a ese recurso que tenía, que era válido, de hacer el quinto cambio, porque consideró que no lo necesitaría tácticamente. Pero sí lo podría haber hecho. Este es un punto reglamentario que no todos conocen y que nos pareció importante destacar. Y lo que pudo ser un primer tiempo, por una ventaja mayor al 1-0, hubiera estado perfectamente un 2-0, pero esto es fútbol y se gana con los goles que entran en la portería, en el arco. Y, bueno, hubo detalles como, por ejemplo, mencionamos. No lo vimos jugar 11 contra 11, que 11 contra 10. El árbitro no se dio cuenta de sacar la roja en la jugada ya comentada. Pero, como esto es fútbol, el Sheffield había llegado dos veces con escaso peligro y en una jugada de derecha e izquierda en donde hay nueve jugadores del Leeds dentro del área contra cinco del Sheffield. En el segundo palo entra el 23, Osborne, que es el volante izquierdo del Sheffield, y convierte un gol que lo convierte... A ver, ahí hay una posición que toma Ailín, que la mostramos en las filminas, en la cual él se equivoca donde se para. Él se para dentro del arco. O sea, a lo sumo se tendría que haber parado en la línea, pero creemos que perdió, obviamente, la referencia. Si no, no va a estar parado casi un metro dentro del arco. Es clarísimo. Y acá damos otro detalle más. El árbitro no la ve la jugada, no se da cuenta que había sido gol. Cobra gol, cobra el gol del empate porque levanta su mano derecha porque en el reloj le avisa de que la pelota había pasado de la línea de gol, la línea de meta que marcaba el gol. Es por eso que cobra el gol, no porque lo haya visto. Y realmente nos sorprende que estando parado a 18 metros de la línea de meta, el árbitro, en una línea recta absoluta, no haya visto que Ailín estaba dentro del arco y que, por ende, esa pelota que había rebotado en él había entrado, en consecuencia, siendo gol. Tuvo que intervenir el reloj, en este caso no el bar, sí el reloj que les marca a los árbitros si la pelota pasa a la línea de meta y, bueno, y ahí decreta el gol. Si no, tampoco lo cobraba. O sea, había que ir al bar. Una cosa increíble lo del árbitro. Y se van al vestuario 1-1. Un partido que, en teoría, debería estar siendo ganado por el Leeds por una diferencia de dos goles. Entonces, se va con un 1-1. Esto es lo que tiene el fútbol. Esto es lo que tiene la Premier. Esto es lo que tiene cualquier partido donde, por más que un equipo sea el último de la tabla, fíjense lo que pasó en el partido que habían disputado antes entre el West Bromwich y el Chelsea. El Chelsea que está en puestos de Champions. Le ganó el anteúltimo. Sí, los partidos hay que jugarlos. Iba ganando el Chelsea, todo muy lindo, pero después le expulsan al brasileño, al libero, y le dan vuelta al partido, se lo ganan. Y nada que decir. Y es el anteúltimo de la tabla. O sea, hoy está en zona de descenso. Se puede salvar el West Bromwich. Sí, se puede salvar. Pero, ¿quién iba a decir que le iba a ganar al Chelsea? A los Blue que venían invictos con Tuchel. Es fútbol. Por eso decimos, todos los partidos hay que disputarlos a diente apretado, con intensidad, tanto física como mental. Y bueno, el Sheffield es un hueso duro de roer. A los vestuarios, 1-1, arranca el segundo tiempo y a los 4 minutos con una jugada bárbara de Harrison por izquierda que, para nosotros, Harrison fue uno de los mejores jugadores del partido. Pero el podio es Tyler Roberts, Rafinha y Harrison. Nosotros, primeros en ese podio de mejor jugador del partido, en esta ocasión lo ponemos a Tyler Roberts. Porque entendemos que tuvo una movilidad que no solo sirvió para generar el juego, sino también para recuperar el balón cuando no era propiedad del Leeds. Entonces, el podio, nuestro podio es Tyler Roberts, Rafinha y el mencionado Harrison, que es el que hace la jugada en la previa del gol. Tira el centro atrás, paralelo a la línea de fondo, de izquierda hacia el centro y lo agarra corriendo al central hacia atrás, al 15, a Jagielka, que lamentablemente esos centros son todos a favor del equipo que ataca porque encuentra las defensas superadas, retrocediendo de cara a su propia valla y, bueno, Jagielka en contra convierte el 2-1 que después termina siendo decretado el 2-1 final del encuentro. Pero, a ver, ¿era mínima, fue mínima la diferencia en el marcador? Sí, fue mínima, pero no fue mínimo lo que generó el Leeds con respecto al Sheffield. Para nosotros hubo un claro dominador del juego, con muchas ocasiones que se podrían haber traducido en varias más si los remates, en vez de haber sido próximos a la portería, hubieran sido a portería. Pero se generó, se generó mucho, anduvo muy bien, nos encantó la subida de Ailín por derecha, haciendo esas diagonales, que nosotros le damos, le dimos un nombre a ese puesto, a ese recorrido, que es el de laterior. Es el marcador lateral que realiza la subida al ataque realizando una diagonal hacia el arco de enfrente en la cual termina siendo un laterior. ¿Por qué? Porque de marcador lateral se convierte en un interior. Entonces, ese puesto nosotros lo denominamos en nuestro tablero como laterior. Lo entiende a la perfección el señor Ailín. Es, para nosotros, ya lo dijimos en otros programas, uno de los mejores marcadores laterales derechos de esta Premier. Y Alioski, por la banda izquierda, también lo realizó, lo hizo. Con lo cual, cuando subía uno, el otro bajaba, o se quedaba con los dos centrales, que también funcionaron bárbaros. Hubo equilibrio defensivo, hubo una clara dominación para nosotros sobre el rival. Y bueno, este es el Leeds del señor Marcelo Bielsa. Este es el Leeds que va a seguir sumando puntos, va a seguir dando que hablar. Se viene lo mejor. ¿Por qué? Porque este equipo ya está en Premier 2022. Ahora, hay que ir por más. ¿Qué es ir por más? Veremos en qué puesto queda, cuántos puntos saca de estos 27 por jugar. Se vienen tres equipos del Big Six para las próximas jornadas. Esto va a ser muy entretenido en abril. Con lo cual, nada, nosotros seguiremos analizando partido a partido, fecha tras fecha, lo que nos seguirá dando este fabuloso Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Nada más por el día de hoy. El tiempo es tirano. Nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo jueves en la pre de lo que se vendrá. Tenemos un mes de abril bárbaro compartido frente a tres equipos del Big Six de la Premier League. Con lo cual, vamos a disfrutar al máximo y esperemos que este Leeds pueda obtener, de los próximos nueve puntos en juego, mínimamente la mitad. Nosotros creemos que es posible. Está a la altura. Tiene todo para poder lograrlo. Pero veremos si el resultado se da en el marcador, se da en la cancha. Como siempre decimos, los partidos hay que jugarlos. Todo puede suceder. Esto es fútbol. Con lo cual, si les gustó el programa, denos like. Nos estamos viendo el próximo jueves. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, TikTok, Twitter, arroba Ferrofo.